Bueno, entonces vamos a ver los denominados batidos o pulsaciones y cómo se producen. También este tipo de interferencia, alguna bibliografía se refiere como interferencia temporal. Va a ser cortito el video, lo vamos a ver rápidamente. Veamos qué son entonces estos batidos o pulsaciones. Los batidos o pulsaciones se producen por la superposición de dos ondas con frecuencia ligeramente diferente. Cuando digo ligeramente diferente, quiere decir que varían muy poquito una respecto de otra. Ojo, estas ondas pueden propagarse en igual sentido o bien en sentido opuesto. Y pueden tener igual o distinta amplitud, no hay problema por eso. Ya vamos a ver, acá tengo abierto el GeoGebra en segundo plano para que apliquemos el principio de superposición. Bueno, acá tenemos las dos ondas que se van a superponer para dar los batidos o pulsaciones. Tenemos una primera onda, I sub 1, y una segunda onda, I sub 2. Fíjense, ambas ondas son ondas viajeras porque dentro del argumento de la función trigonométrica está el término k por x menos omega t. Entonces, para la onda 1 tenemos a por coseno de k por 1 x menos omega 1 t. Esta es la onda 1. Para la onda 2 tenemos a por coseno de k por 2 x menos omega 2 por t. Fíjense, en este caso particular, consideré que las dos ondas tienen igual amplitud, igual sentido de propagación, porque las dos ondas, voy a cambiar el color acá para que se distinga, igual sentido de propagación, porque las dos ondas aparece el signo menos acá, o sea, ambas ondas están propagando en la dirección del x positivo. Pero, como ya saben, no hace falta que se propaguen en la misma dirección. Pero bueno, como tienen que elegir una, elegí esa. Ya tenemos nuestras dos ondas viajeras que se están superponiendo en una cierta región del medio. Antes de continuar con el problema este, quiero hacer una aclaración muy importante que es típica de final y típica que no la sepan resolver. Como estas dos ondas, chicos, se están propagando por un mismo medio material, si no, no se podrían superponer, entonces la rapidez de fase con la que se propagan las ondas es la misma para ambas, porque la rapidez de fase, dijimos mil veces, que depende exclusivamente de las propiedades físicas del medio. Entonces, vamos a tener que la rapidez con la que se propaga la onda 1 es igual a la rapidez con la que se propaga la onda 2. La rapidez con la que se propaga la onda 1 es lambda 1, que es la longitud de onda de la onda 1, por la frecuencia de la onda 1. Y la rapidez de fase con la que se propaga la onda 2 es lambda 2 por... Disculpen acá. Es lambda 2 por la frecuencia de la onda 2. Recuerden que estas ondas tienen frecuencias diferentes. Sin embargo, la rapidez de fase con la que se propagan es la misma. ¿Ven? Aquí hay un ejemplo concreto de dos ondas con diferentes frecuencias, pero como se propaga el mismo medio, la rapidez de la misma. Porque como dijimos en la teoría, la rapidez de fase es independiente de la frecuencia y de la longitud de onda. Ahora bien, otra ecuación importante para calcular la rapidez de fase, que ustedes la pueden deducir tranquilamente, es la siguiente. Omega 1 sobre K1 es igual a Omega 2 sobre K2. Esta es una ecuación alternativa para determinar la rapidez de fase de las ondas mecánicas. ¿Sí? También de las electromagnéticas. Omega 1 sobre K1 igual a Omega 2 sobre K2. Son todas diferentes formas, todas totalmente equivalentes y desde luego se cumplen simultáneamente, demostrar que en este fenómeno, como las ondas se propagan por el mismo medio, aun cuando las frecuencias de esas ondas sean diferentes, las rapidez de fase, B1 y B2 son las mismas, lo que implica que Lambda 1 por F1 igual a Lambda 2 por F2, y que Omega 1 sobre K1 es igual a Omega 2 sobre K2. ¿Sí? Son otra forma alternativa de calcular la rapidez de fase. Se la dejo como ejercicio para que las deduzcan a partir de estas ecuaciones de acá arriba. Eso es algo que quería recalcar. ¿Sí? Ahora bien, apliquemos el principio de superposición para este par de ondas. Voy a borrar un poco aquí para que quede más limpio. El principio de superposición, en la medida que se verifiquen las hipótesis del mismo, que es que se satisfaga la ley de Hooke, dice que la onda resultante, que es I sub R de X de T, en la región del medio donde coexisten o se superponen estas ondas, es la suma de la onda 1 más la onda 2. ¿Sí? Por eso acá le he puesto el signo más, y he puesto esta barra horizontal para indicar la suma. La identidad trigonométrica que usé fue esta, suma de coseno. Coseno de alfa más coseno de beta es dos veces el coseno de alfa menos beta sobre 2 por el coseno de alfa más beta sobre 2. Alfa es todo esto que aparece acá y beta es todo esto que aparece acá. ¿Sí? Ahí está indicado. Bueno, al hacer la suma con la identidad trigonométrica van a hacer lo siguiente. Sacan factor común, la amplitud A. ¿Sí? Y van a obtener la siguiente relación. Les quedará 2A por coseno de, bueno, hacen alfa menos beta sobre 2, que es K1 por X menos omega 1 por T, que es el alfa, menos el beta, que es K2 por X menos omega 2 por T, sobre 2. ¿Sí? Ya hemos escrito esta parte de acá. Por, ¿sí? Por el coseno, ¿sí? Por el coseno de alfa más beta sobre 2. Es sumar esto de acá más esto de acá. Será K por 1X menos omega 1T más K por 2X menos omega 2 por T, sobre 2. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la onda resultante es esta que aparece acá. Es dos veces la amplitud por el coseno de K1 menos K2 sobre 2 por X menos omega 1 menos omega 2 sobre 2 por T, por el coseno de K1 más K2 sobre 2 por X menos omega 1 más omega 2 sobre 2 por T. Esta que aquí es la onda resultante. Viéndole así, es un poco complicada de entender. Pero entonces, para darle una simplificación a nuestro problema, vamos a hacer lo siguiente. Esta onda resultante, como bien lo indican las variables independientes de X y de T, me da el desplazamiento de cualquier partícula ubicada en cualquier coordenada X en cualquier instante de tiempo T. Entonces, como vale para cualquier coordenada X, para simplificar el problema, lo que vamos a hacer es estudiar qué ocurre para una partícula que está ubicada en la coordenada X igual a 0. Entonces, hacemos I de 0T, ¿sí? La I resultante de 0T y me quedará 2A por coseno de menos omega 1 menos omega 2 sobre 2 por T por el coseno de omega 1 más omega 2 sobre 2 por T. ¿Por qué queda así? Y bueno, porque cuando vine a esta ecuación y a este X lo hago 0, entonces este término se me va. Y cuando leo X y lo hago 0 acá, este término también se me va. Y me queda solo todo en términos del tiempo T, ¿sí? Tal y como escribí acá. Esta expresión así, que por si alguien se pregunta qué hice con este signo menos, bueno, lo que hice fue que como la función coseno es una función par, lo pudo eliminar al signo menos y no me cambia nada, ¿sí? Esta función así, muchas bibliografías se refieren como una interferencia temporal, ¿sí? Y esta interferencia temporal es la que caracteriza o da forma al batido o pulsación que experimenta una persona, ¿sí? Que cuando las ondas sonoras, por ejemplo, ¿sí? Con frecuencias ligeramente diferentes, se superponen para dar lugar justamente a este fenómeno. ¿Qué es lo importante y que hay que analizar de esta ecuación? O de esta función, en realidad. Esta función, si prestan atención, tiene dos componentes. En primer lugar, tiene una componente de alta frecuencia, que es esta de aquí. ¿Cómo sé que es de alta frecuencia? Y bueno, porque miro esto, el factor que multiplica al t, esto es omega 1 más omega 2 sobre 2, o sea, es la semisuma, o en este caso coincide con la media aritmética de la frecuencia. Esta es la componente de alta frecuencia. Mientras que la componente de baja frecuencia es esta de aquí. ¿Por qué esta es la de baja frecuencia? Y bueno, porque el factor que multiplica el tiempo t es omega 1 menos omega 2 sobre 2, o sea, la semiresta. Como para darle valores numéricos. Si omega 1 es 300 radianes por segundo, y omega 2 es, por decirle algo, 302 radianes sobre segundo, disculpen, chinguió un cero ahí. Entonces, por ejemplo, esta componente de alta frecuencia tendría una frecuencia que es la media aritmética de esta. O sea, este valor acá sería 301 radianes sobre segundo. Mientras que esta que está aquí, si en magnitud sería 302 menos 300, es 2, dividido en 2 es 1. ¿Entienden por qué una es la de alta frecuencia y la otra de baja? Acá, fíjense, esta sería de 301 radianes por segundo, mientras que esta sería de 1 radian por segundo. Entonces, volviendo a nuestra función, tenemos dos componentes, como dijimos. Una de alta frecuencia, que es esta que estoy indicando acá de nuevo, esta de acá, vamos a volver un poco esto, de alta frecuencia, y desde luego tenemos otra de baja frecuencia. Aquí está marcado en rojo. La de alta frecuencia y la de baja frecuencia. Siempre la identifican así. Como les dije, esta función resultante, evaluada en una coordenada X particular, da el concepto de interferencia temporal y lo que representa es el fenómeno de batido o pulsación. ¿Qué es lo que me interesa acá? Que veamos como en la gráfica del batido o la pulsación. Fíjense, gráfica de este batido o pulsación, aquí lo puse, gráfica de IDR de T. La función amplitud o envolvente, o también llamada amplitud modulada, es la componente de baja frecuencia. Acá lo indiqué con rojo arriba, fíjense. Esta componente de baja frecuencia es la función amplitud, o también denominada envolvente, o también denominada amplitud modulada. es 2A por coseno de omega 1 menos omega 2 sobre 2 por T. Es la componente de baja frecuencia. Por otro lado, la componente de alta frecuencia, como les dije, es este coseno que aparece acá, cuya frecuencia es justamente la semisuma o la media aritmética de las dos frecuencias de las ondas incidentes, que es omega 1 más omega 2 sobre 2. ¿Cómo se grafica esta función, entonces? De vuelta, vamos a hacer un razonamiento muy similar a los que veníamos haciendo anteriormente. Vamos a ver lo siguiente. La componente de alta frecuencia, que es este coseno, tiene un rango recorrido que va entre menos 1 y 1. Eso quiere decir que el máximo valor que puede tomar la función y sub r de t es el valor de la componente de baja frecuencia. Y ese valor lo va a tomar solamente en aquellos casos en los cuales el coseno tome un valor de magnitud igual a 1. En cualquier otro instante de tiempo, la función y sub r de t va a tomar un valor menor que el valor de la componente de baja frecuencia debido a que el coseno, para esos otros instantes de tiempo, va a estar tomando un valor menor que 1. Y por lo tanto, al multiplicarse por esta componente de baja frecuencia, me va a quedar un valor resultante más pequeño que el de la componente de baja frecuencia, propiamente dicho. O sea, el mismo razonamiento con el que venimos trabajando hace rato. Como el coseno varía entre menos 1 y 1, el máximo valor que puede tomar esta función es el valor dado por esta componente de baja frecuencia que es la envolvente o función amplitud. En otras palabras, el techo, o sea, el máximo valor que puede tomar esta función y sub r de t viene dado por esta función amplitud y de allí que se llame envolvente de la función, porque es la que le envuelve el techo de la función. Entonces, si yo quiero graficar esto, lo que hacemos es lo siguiente. Acá está hecho el método. No les van a pedir esto, de luego, en múltiples choice, pero quiero que lo sepan. Primero, dibujamos la envolvente o lo que es lo mismo la función amplitud que la componente de baja frecuencia, la cual marca el techo de la función y sub r de t. Entonces, ¿cuál es la componente de baja frecuencia? Esto está aquí. Es, desde luego, una función coseno con amplitud 2a y frecuencia omega 1 menos omega 2 sobre 2. Entonces, la grafican. ¿Ven? Aquí está con línea de trazo. Y dibujo, además, su reflejo respecto al eje horizontal, o sea, la función menos 2a por coseno de omega 1 menos omega 2 sobre 2 por t, que es esta así. Ya tengo el techo de la función. A continuación, lo único que se hace es lo siguiente. Como ya tengo el techo de la función, ahora lo que voy a hacer simplemente es graficar la componente de alta frecuencia que tiene por techo a esa función envolvente. Entonces, lo que van a obtener es una cosa así. ¿Sí? Esta es la componente de alta frecuencia que tiene como techo a la función envolvente. Ahora bien, la dejo dibujar ahí. Lo que yo quiero que sepan es que esta gráfica en azul es justamente la gráfica I sub r de t. Es decir, es la función que se obtiene como el producto de las dos componentes de alta frecuencia y de baja frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el método? Dibujan primero la envolvente dibujan primero la envolvente que está aquí dibujada y luego tomando como techo a la envolvente dibujan la componente de alta frecuencia y esa será en azul la función I sub r de t. Aquí está el segundo paso indicado. ¿Sí? Como les dije dibujamos el producto entre la función envolvente que es la función de alta frecuencia y la función perdón que es la función de baja frecuencia y la función de alta frecuencia que es coseno de omega 1 más omega 2 sobre 2 por t. Dicho producto como les dije es la función resultante I sub r de t que le queda la curva en rojo que yo recién había dibujado en azul y es la función I sub r de t. Es lo único que tienen que saber. Aquí está la referencia ¿Sí? Lo que está con línea de trazo que son estas grafiquitas de acá es la función envolvente. Lo que está con línea llena negra es la componente de alta frecuencia. Fíjense aquí está la componente de alta frecuencia la voy a remarcar en azul. Fíjense que la función coseno con frecuencia omega 1 más omega 2 sobre 2 por t. El producto de la función de amplitud o la componente de baja frecuencia que es esta con línea de trazo acá y la componente de alta frecuencia que es esta con amplitud constante entre menos 1 y 1 o sea que es el coseno de alta frecuencia el producto de esas dos me da la curva en rojo que ahora la estoy marcando en azul que es propiamente dicho el batido o pulsación que tiene lugar cuando se superponen estas ondas. ¿Sí? En definitiva como les digo los pasos simplemente es dibujan primero la envolvente y después dibujan la componente o la onda propiamente dicho de alta frecuencia tomando como techo a la envolvente. ¿Sí? Esa curva en rojo que como les digo es la función propiamente dicho resultante es decir el batido o pulsación para una coordenada x en este caso igual a cero se obtiene como el producto de la componente de alta frecuencia que es la función coseno que está aquí dibujada y la función de baja frecuencia que es la función envolvente o techo que estoy acá remarcando también en azul el producto es decir el resultante de ese producto es propiamente dicho el batido o pulsación aquí indicado en rojo y que estoy remarcando en azul ahora la curvita bien hecha yo la tengo acá hecha a continuación con el geogebra esta es una gráfica de batidos o pulsación bien hechita con una computadora fíjense en el eje vertical tenemos desde luego la función i sub r de t en el eje horizontal el tiempo t ¿si? y aquí está miren indicada con la línea de trazo en azul la función de amplitud o envolvente que es la de baja frecuencia que marca el techo de nuestra función i sub r de t la misma varía entre 2a y menos 2a ¿si? aquí está miren la línea de trazo en azul la está indicada en la referencia es la envolvente que es 2a por el coseno de omega 1 menos omega 2 sobre 2 por t la curva en este color verde u oscuro no sé cómo la estarán viendo ahora ¿si? es justamente la función i sub r de t propiamente dicha ¿estamos? ¿qué es lo importante que quiero remarcar de acá? vamos a identificar lo siguiente fíjense el periodo de la función amplitud o sea del envolvente como siempre se mide entre cresta y cresta de dicha función la función amplitud dijimos que está con línea de trazo ¿si? cuando hablo de la función amplitud lo mismo que hablar de la función envolvente o lo mismo que hablar del techo de nuestra gráfica es esta en línea de trazo aquí indicada y siguiendo con el cursor entonces el periodo se marca de cresta en cresta o sea así esto así es el periodo de la función amplitud por otro lado ¿qué es el batido o pulsación que es lo que da nombre a nuestro fenómeno físico? el batido o pulsación miren está acotado acá lo estoy remarcando ahora con amarillo un batido o pulsación es todo esto así ¿ven? es cada una de estas pancitas o vientres que se forman ¿si? empezando desde acá fíjense el extremo izquierdo de este segmento en rojo y terminando en este extremo derecho en el otro segmento en rojo ¿si? o sea que este esta región la voy a rayar momentáneamente simplemente para que ustedes la vean esta región así chicos es lo que se llama el batido o la pulsación es este vientre que se forma ¿si? cada vientre constituye un batido o pulsación aquí está indicado y acotado arriba miren el batido o pulsación es justamente este vientre que se extiende desde este punto de acá hasta este punto de acá desde luego el subsiguiente que va lo vamos a remarcar acá que va así también constituye otro ejemplo de batido o pulsación o sea que los batidos o pulsaciones también se llama pulso ¿si? si van al CIR creo que lo llama pulso esto ¿si? son cada uno de estos vientres que se presentan y desde luego estos vientres que son los pulsos pulsaciones o batidos claramente se observa que se van repitiendo de manera indefinida en el tiempo conforme obviamente persista la superposición de las dos ondas viajeras ¿si? entonces eso es un batido o pulsación como justamente el batido o pulsación es este vientre de acá ¿si? el tiempo que dura un batido o pulsación y bueno va a ser la longitud del mismo porque recuerden que este eje horizontal es un eje temporal ¿si? está representado en términos o en función del tiempo T entonces la longitud de este batido o pulsación es justamente el periodo del batido es decir ¿cuánto se demora en completarse cada uno de estos batidos o pulsos o pulsaciones que tienen lugar? ese es el periodo del batido ¿si? se ve fácilmente del dibujo pueden contar los cuadritos si quieren para hacerlo fácilmente y si no por simple simetría que el periodo de la amplitud ¿si? el periodo de la función de amplitud abarca dos veces el periodo de un batido o sea que durante un periodo completo de la envolvente ocurren dos batidos o pulsaciones es fácil de verlo miren aquí teníamos voy a engrosar esto para que se note un poquito más este segmento así que estoy remarcando acá era el periodo de una amplitud entonces fíjense en ese periodo de amplitud hay un batido completo que lo estoy marcando acá más otro medio batido y más otro medio batido acá entonces en total durante el periodo que dura una amplitud completa o durante el periodo de la función de amplitud completa se presentan dos batidos o dos pulsaciones completas de allí que el periodo de la función de amplitud o de la envolvente sea dos veces el periodo o el tiempo que dura cada batido o pulsación ¿si? para finalizar recuerden que la onda de alta frecuencia esta onda roja perdón esta onda verde o negra no sé qué color ¿si? es realmente la onda I sub R de T propiamente dicho es decir es el fenómeno de interferencia temporal que es de nuestro interés bueno como siempre entre valle y valle o entre cresta y cresta es que identificamos el periodo de esta onda I sub R de T va a ser el periodo ¿si? que lo llamamos el periodo del tono ya vamos a ver por qué es como siempre entre cresta y cresta o entre valle y valle entonces acá fíjense he tomado esta crestita de acá y esta cresta perdón ese valle de ahí y este vallecito de aquí y entre esos dos valles se identifica el periodo también podrían haber tomado entre pares de cresta por ejemplo este y esta y entonces esta longitud así que viene marcada de esta manera indica el periodo también de la onda I sub R de T que es la onda que tiene alta frecuencia bueno con eso ya están identificadas las características en nuestra gráfica I sub R de T alguien tiene alguna duda quiere que repita algo de esto antes de que veamos lo último veamos entonces algunas observaciones importantes ya identificamos el periodo de la función de amplitud el periodo que llamamos del tono que es el periodo justamente entre valle y valle o entre cresta y cresta de la onda real que está I sub R de T de alta frecuencia y ya teníamos también los periodos del batido entonces veamos que es cada cosa el periodo de la función amplitud el periodo de la función amplitud es justamente el periodo de esa función de baja frecuencia que era la envolvente se mide en segundo la frecuencia de la función amplitud es desde luego la frecuencia la cual se modifica la amplitud de esta interferencia temporal I sub R de T pues fíjense que la amplitud se va modificando fíjense la amplitud de esta oscilación y fíjense la amplitud de esta oscilación todo lo que es es evidente que la amplitud de la oscilación se va modificando con el tiempo por eso que se llama función amplitud y esa función tiene una cierta frecuencia la cual se modifica la amplitud y que es precisamente la frecuencia de la función amplitud por si alguien se pregunta si al igual que siempre la frecuencia de la función amplitud es igual a 1 sobre el periodo de la amplitud y desde luego la frecuencia angular de la función amplitud es 2pi por f la frecuencia de la función amplitud ¿si? entonces ¿qué es la frecuencia de la amplitud? discute entre las frecuencias las cuales se modifica la amplitud ¿por qué decimos que se modifican? y bueno es evidente fíjense la amplitud que tiene esta cresta acá y fíjense la amplitud que tiene esta cresta acá y fíjense la que tiene esta otra acá las amplitudes se van modificando entonces la amplitud se modificará con una cierta frecuencia ahora bien ¿por qué le llamamos tono a la frecuencia o al periodo asociado entre dos valles o dos crestas sucesivas de la función I sub R de T? bueno se llama así porque justamente esa frecuencia ¿si? que es la frecuencia del tono y que es el recíproco del periodo del tono aquí está el periodo del tono por si no lo recuerden ya se me han olvidado ¿si? es entre valle y valle o entre cresta y cresta que se identifica el periodo del tono bueno no se llama así casualmente es porque precisamente la frecuencia del tono que es el recíproco de ese periodo es la frecuencia o tono del sonido ¿si? que escucha el oído que percibe este batido o pulsación por eso se llama frecuencia del tono o periodo del tono porque caracteriza la frecuencia del sonido escuchado ¿si? por la persona o por el instrumento o dispositivo que está experimentando este batido o pulsación desde luego esa frecuencia del tono también representa chicos por si les llegan a preguntar en un parcial la frecuencia con la que oscilan las partículas del medio ¿si? o sea que es la frecuencia del sonido escuchado pero también es desde luego la frecuencia con la que oscilan las partículas del medio cuando se establece el fenómeno de batido o pulsación y es que es obvio porque por favor no perdamos de vista que en el eje vertical tenemos I sub R de T es decir el desplazamiento de las partículas respecto de su posición de equilibrio como una función del tiempo T entonces es obvio que este periodo del tono es el tiempo que dura una oscilación completa de la partícula del medio y por lo tanto su recíproco será la frecuencia experimentada por una partícula del medio cuando se establece el batido o pulsación el periodo del batido que también lo calculamos que como siempre se mide en segundos es el tiempo que dura cada batido como ya habíamos hablado la frecuencia del batido se calcula como el recíproco de ese periodo ¿si? y esta es la frecuencia a la cual se presentan las pulsaciones o batido desde luego ¿si? el recíproco del periodo del batido me da la frecuencia del batido que es la frecuencia a la cual se presentan las pulsaciones o batido algo que también tienen que tener presente es esto que está indicado acá el oído humano solo percibe batido si la frecuencia de batido es menor a 10 Hz ¿si? si la frecuencia de batido chicos llega a ser superior a 10 Hz ya no es percibida por el oído humano ahora bien ahora bien ya tenemos caracterizada la frecuencia de batido el periodo de la amplitud la frecuencia y el tono ahora ¿cómo se calcula? bueno ya teníamos una idea porque habíamos deducido parcialmente de las gráficas varias de esas relaciones pero ya las presentemos de manera definitiva para que las tengan a mano a la hora de resolver el problema la relación ¿qué hay? la frecuencia de la función amplitud es desde luego el valor absoluto de F1 menos F2 sobre 2 se pone este valor absoluto porque como no se sabe cuál frecuencia es mayor si F1 o F2 bueno y se quiere representar siempre esto en términos positivos se le pone el valor absoluto ¿si? esta es la frecuencia de la función amplitud desde luego la frecuencia singular de la función amplitud también se escribe con el valor absoluto de omega 1 menos omega 2 sobre 2 la frecuencia del tono ¿si? que es la frecuencia con la que vibran las partículas o la frecuencia que caracteriza el sonido es F1 más F2 sobre 2 y la frecuencia angular del tono es omega 1 más omega 2 sobre 2 la frecuencia de batido es dos veces la frecuencia de la amplitud o sea de la función de amplitud entonces esto es valor absoluto de F1 menos F2 y la frecuencia angular de batido es valor absoluto de omega 1 menos omega 2 estas frecuencias se llaman frecuencias de batido o también se llaman frecuencias del pulso de las pulsaciones ¿si? esto no es extraído de los pelos fíjense la frecuencia de la amplitud ¿quién es? omega 1 menos omega 2 sobre 2 ¿de dónde hemos sacado eso? es muy fácil mira venía la ecuación de la de la I sub r de T y encontrás esta era la función de amplitud ¿qué frecuencia tiene? y omega 1 menos omega 2 sobre 2 ahora bien la frecuencia angular del tono es omega 1 más omega 2 sobre 2 ¿de dónde he sacado eso? y es muy fácil venimos de nuevo a la función I sub r de T y vemos que la frecuencia ¿si? de la componente de alta frecuencia y que la frecuencia del tono es omega 1 más omega 2 sobre 2 ¿si? está sacado todo de ahí el resto de relaciones ya la deducimos a partir de la gráfica viendo que la temperatura el periodo de la amplitud decide la función de amplitud de dos veces el periodo del batido o sea que el periodo de la amplitud es dos veces el tiempo de duración de cada batido o pulsación ¿tienen alguna duda hasta acá chicos? algo que quieran que repita bueno con eso ya está terminada la clase de hoy simplemente quiero mostrarles algo más que como les digo siempre alguna ventaja tenemos que sacar de la cuarentena y es la aplicación de las herramientas digitales esta es la herramienta de GeoGebra ¿si? ya me imagino que estarán familiarizados les grafica prácticamente cualquier función que usted escriba en este caso fíjense escribe la superposición de dos funciones ¿si? de dos ondas viajeras de amplitud 5 porque le tiene que dar algún valor frecuencia angular 2pi y frecuencia angular 1.9pi o sea frecuencia angular es ligeramente diferente para esas ondas una es 1.9pi otra es 2pi ¿por qué ligeramente diferente? si recuerdan al comienzo de la clase de batido o pulsación vimos que para que se establezca el batido o pulsación las frecuencias debían ser ligeramente diferentes las frecuencias de las ondas que se superponían ¿si? bueno aquí se observa la superposición de tales frecuencias y el GeoGebra me grafica la onda resultante que es el batido o pulsación fíjense que una aclaración por las dudas no estoy más a hacerla acá aparece y de x pero en realidad tiene que ser de tiempo t lo que pasa es que bueno el software ya está en el ADN poner como variable independiente a la x ¿si? pero en verdad tendría que ir el tiempo t fíjense en este caso estoy sumando dos ondas que tienen igual amplitud en este caso cinco pueden ustedes usar esta aplicación acuérdense que es de código abierto así que es gratuita ahí entran ponen en google GeoGebra y ya está empiezan a graficar ¿si? sumé dos ondas que tienen igual amplitud en este caso cinco es el valor de la amplitud y frecuencias ligeramente diferentes una es dos pila otra es 1.9 y fíjense que ambas se están propagando en el sentido positivo porque aparece aquí el signo menos y aquí aparece el signo menos también ahora la pregunta es ¿qué ocurriría si a una le cambia el sentido de propagación poniéndole acá el signo más le cambia el signo de propagación y van a encontrar que la gráfica sigue siendo un batido o pulsación o sea que si se propaga en el sentido opuesto igual obtenemos el batido o pulsación también puede ser que ahora ambas se propaguen en el sentido negativo y de vuelta tenemos el batido o pulsación y no se modifica en nada si por el contrario ahora empezamos a modificar la amplitud de una de ellas hacemos que las amplitudes ya no sean iguales que una sea 5 y la otra por ejemplo 4 se va a empezar a notar una cierta deformación ¿ven? pero sigue existiendo el batido o pulsación siguen apreciando estos vientres que son los batidos vamos a ir exagerándolos todavía más miren ya no se anulan los batidos ¿sí? vamos a ir haciendo todavía más cada vez los batidos son menos notorios ¿sí? lo hacemos más y obviamente en el caso extremo que esta amplitud toma el valor 0 se me reducirá a la ecuación de una sola onda porque la otra directamente es inexistente ¿sí? bueno acá volvemos al batido o pulsación original ¿qué pasa si modifico la frecuencia? yo les había dicho de que la frecuencia tiene que ser ligeramente diferente una es 2pi la otra es 1,9pi las hagamos diferir ¿sí? y miren cómo se va distorsionando el batido vamos así aproximando esta frecuencia de 1.9pi la vayamos aproximando a 1pi para ver qué es lo que ocurre cuando ya las frecuencias empiezan a diferir en gran cantidad bueno le ponemos ahí todavía más o menos zafa pero fíjense que ya se empieza a deformar el batido pongamos 1.7 se deforma aún más ¿sí? vamos a 1.4 miren ya cómo se deforma nuestro batido o pulsación ya prácticamente inexistente vamos a 1.2 ya se produce esta deformación así y bueno ya si nos vamos a un extremo ya tenemos esto así y ya si empiezan a diferir mucho ya se empieza a deformar totalmente nuestra onda y ya no se produce el batido o pulsación fíjense esos patrones que obtenemos ¿sí? entonces de allí que es necesario que las ondas difieran levemente en su frecuencia para que obtengamos el batido o pulsación bueno con eso sí chicos ya está todo lo que yo al menos les quería enseñar ¿tienen alguna duda? ¿algo que quieran preguntar antes de que nos desconectemos? ¿nada? bueno queda terminada la clase de hoy entonces